Ahora si ya matense por favor Muy bien, aquí estrenando un micrófono todo fresa ¿Y tú? Ya vamos empezando Ya sé que ya van a empezar Y nada más quería abrir Twitch para ver como se ve, pero vamos a ver Vamos ahora al primer juego de dobles, ahí tenemos a Leder y Eren contra Beto y Aero Estamos en Pokémon Stadium 2, un escenario bastante neutral Y vamos a ver si logran sacarle el mayor provecho posible Ah mira, ah que bien Ah si claro Y mira ya ves, para andar haciendo sus tonterías Ya me perdí la primera stock de Leder Que fue perdida en menos de 30 segundos, empezado el match Ahí vemos a Aero con esas cochinadas que hace Joker Y somos muy buenos combos ahí para condicionar Regresando, dando y salvo Pero hay Leder tratando de hacer algo con el down tier Pero no lo logra Excelente Baker por parte de Aero Y se lleva la primera stock de Eren El cual rápidamente regresa Para tratar de hacerle soporte a su compañero Que en este momento tiene 74 de daño Y si no lo regresa rápidamente Ahí pelea en el borde izquierdo de la pantalla Vamos a ver que en este momento Muy buena acción por parte de René Con el neutral V creo que es Nunca me lo he cuestionado bien Le quita las dos stocks Tanto a Aero como a Beto Y esto se encuentra Y ven, señores, en cuestión de vidas Aunque tiene en este momento Leder Una pequeña desventaja de daño Pues ya 110% de posición peligrosa Porque Aero es muy bueno Guimpeando ahí con Joker Pero el guimpeador salió guimpeado Muy buena por parte de René Aunque lamentablemente pierde Ese segundo stock en manos de Beto Jugó muy bien O sea, yo siento que fue algo Totally worth it Ya que Pues con prácticamente nada de daño Le quité la primera stock A la segunda stock a Aero Vamos a decirle la aprovecha Uy, muy buen side B Para quitarle ahora 44% de daño Llega Arsene Esto es 3 contra 2 prácticamente Ahí muy bien a Aero Tratando de hacer daño A ambos miembros del equipo rojo Pero, uy Erra castigando excelentemente Esa parte con ese grab Ahí llegando Eren Para salvar a su compañero Y ahora tenemos una pelea De monos rápidos En el borde derecho Beto tratando de socorrer a Aero Tratando de hacer algo con el rodillo Pero Pues esto está bastante parejo En este momento No hay nada para nadie Estamos casi empatados Hasta en stocks Podría decirse Y en porcentajes Uy Peligroso ahí Ay, excelente Esa recuperación de Eren Para salvar del rodillo A su aliado Y Lamentablemente Tiene que robarse el stock Al igual que Aero También se roba el stock De Beto Y esto está peligroso Para ambos equipos Ya que Eren puede irse En cualquier segundo Ya que recordemos Que es de papel Chic en este momento Y Beto pues Tratando de huir Ahí Escapando de todas Las garras de Incineroar Y Uy Perdón Señores Me quedé un poco sin palabras Vamos a ver Como en este momento Eren tratando de regresar Por el borde izquierdo De la pantalla Aero fallando Ahí en el Edgeguard Ahora se va contra Beto El jugador de Chic Uy Se encuentra en el borde derecho Eren regresa Beto con ese juego a Aero Tratando de hacerle daño Con Pues esos aéreos Se ponen de pegarle a Aero Ahí buscando la opción Yo creo que aquí Lo que buscan es Híjole Buscaban terminar El stock de Beto Lo cual lo logran Pero Lamentablemente También pierde el stock Eren Y esto es uno contra uno Joker contra Incineroar Esto es un poco complicado Para Incineroar Pero Más sobre todo con Arsene Y ahí está La peligrosa posición Que tiene Eren En este momento Uy las balas peligrosas Que pueden servir para guimpear Pero Ya pierde Arsene En este momento Joker es vulnerable Otra vez O un poco Lo vemos que Joker también tiene Kill Confirmers Con esos aéreos Aunque no tenga Arsene Y ese backer Bastante peligroso En esta situación Pero Muy bien Regresando Later Uy será Será eso suficiente Para llevarse El primer juego El primer juego Y esto es un a cero Aquí el comentario De Eren Diciendo que jugaron Un poco mal Quizás Puede ser No lo sé Y bueno Y bueno Vamos a ver Con qué Responden Los jugadores Del equipo azul Si puedes subirlo Un poquito Beto Ahí Está perfecta Gracias Así es Carlos y final ¿Tenemos anuncios En nuestro stream? ¿Tenemos anuncios En nuestro stream? Y es para Twitch No es para nosotros Final Si ya me fui a escuchar A Twitch Y se está escuchando Excelentemente El stream Arrancamos Con este segundo juego Vamos a Smash Vibre un escenario pequeño Que le puede convenir A ambos equipos Ya que El kill power De Incinderor Y el de Joker Puede llevarlos A situaciones De ventaja Absoluta Respecto al daño Y vamos a ver Que en este momento Joker sufre un poco Con el porcentaje De 57 de daño Pero llevan esos combos Mortales En base a un down throw Que ponen a Later En problemas Ya que se encuentran Entre los dos miembros Del equipo azul Y ahí ya viene Arsene Dispuesto a atacar Y excelentemente Esa reacción Por parte de Leider Arsene no duró mucho Y en menos de 30 segundos Aero pierde La primera stock El equipo rojo Está jugando Impresionante En este momento Beto tiene 61 de daño Regresa ahí en el edge Pero castigado Muy bien ahí Por parte de René El cual Intenta ahora irse Por detrás de Aero Pero Uy Esto está peligroso Para el jugador De Incinderor Pero regresa rápidamente Y aún así Vamos a ver Cómo Los del equipo azul Uy Hay un poco traicionero El hecho de Usar el rodillo Pero Fue suficiente daño Para que Arsene Llegara a escena Otra vez ¿Eh? Sí Ahora sí casteo Porque ya tengo Un micrófono nuevo Ay sí Gracias No la verdad Es que sí Está bien fresa El micrófono Que ahorita traemos Si dan ganas De castear Si provoca Esas Esas ganas De Uy Entonces vamos a ver Si Lo logran Los del equipo Rojo Que en este momento Llevan una ventaja considerable Ya que Eren ahí Campeando muy bien la vida A pesar de ser chic Y de tener 129% de daño Ahí tratando a Aero De quitarle la vida Pero ahí vienen los Fers peligrosos 1, 2 y 3 Fers por parte de Eren Para hacerle un poco de daño Sus combos muy consistentes Pero pues casi nada de daño Para el buen Aero Que en este momento Ahora se va por Incineror Uy Lástima No este Ahí pierde No logran ser Salvado Y también Eren Pierde su primera vida Lamentablemente Entonces vamos a ver Cómo reacciona el equipo rojo Pero vemos ya un poco más De sinergia Por parte del equipo azul A pesar de que Aero Ya se encuentra en peligroso Porcentaje Ya que tiene 96 de daño Pero ya llegó Arsene A posiblemente Equilibrará la balanza A su favor Pero me dieron cuenta Ahí sufriendo a Aero En el borde izquierdo De la pantalla El edgeguard del equipo azul Y la presión que están metiendo Es bastante buena Pero Uy ¿Qué pasa ahí señores? Uy pensé que le iba a pegar Ese OP Por parte de Lader A cualquiera de los dos Del equipo azul Pero Ni uno ni el otro Ah Ese side Tilt Ese power tilt Sin querer Se lleva A su equipo Beto Pero se redime rápidamente Con ese backer Para ayudarse La última stop de Lader Y obliga a robarse El stock de Eren Entonces esto ya está empatado Pero Aero se encuentra En situación peligrosa Tiene 115 de daño Y no tiene Arsene Y no parece ser Que lo vaya a tener En un futuro cercano Pero vamos a ver Pero vamos a ver Si logra Cuidar su stock Suficientemente tiempo Para poder Revertir la situación Que en este momento Están sufriendo Ahí está el ¿Será el back throw? No El up throw Todavía no es suficiente Para Para matar a Aero Pero Hay muy bien Edgeguard Por parte de Beto Excelentemente jugado Se lleva la última stop De René Que se vendría Haciendo su cuarta Y ahora Elio tratando de Ok Como que estaban buscando El combo Pero Beto dijo No Todavía no Y ahora 98% Eren está sufriendo 149% Aquí tiene Aero Vamos a ver Si logra Eren Aquí revertir El dos contra uno Pero Se ve un poco complicado Ya que Ambos jugadores Están defendiendo Bastante bien Uy Ahí el downer Bastante inesperado Pero llega Arsene Entonces esto De nueva cuenta Se vuelve complicado Para Eren Uy Ese forward smash Por poquito Unos cuantos frames menos Y yo creo que si le Ya se llevaba Este juego Entre las manos Y este dash attack ¿Será suficiente? Si el D.I. No logra ayudarle del todo Y esto es Uno a uno Señores Ahí muy bien Ambos miembros Del equipo azul Jugando bastante bien He de decirlo Pero Ni hablar No hay cambio de personajes No vi a que stage vamos Pero ya me voy a enterar En un ratito Ah Town Ah mira que amable Vamos a Town and City Un escenario más grande Vamos a tercer juego Quien gane esta Pasará a top 4 No es cierto Top 6 Este torneo De dobles Quedó muy chiquito Solamente somos Ocho equipos Pero Confiamos en que las cosas Pues cambien En singles Y llegue un poco más de gente Y en fin Vamos a ver que en este momento Se encuentran las cosas un poco Y ven Eren ahí muy bien Cuidando ese stock Está un poco envenenado Lo cual le cuesta ahora 22% de daño Beto tratando de meter presión Con los aéreos de Indy Que son bastante buenos Para condicionar Pero Eren no se rinde Ahí muy bien Regresando rápidamente Y Arsene en escena Ahora Muy agigado Uh Muy buen side B Por parte de Leder Y se lleva la primera stock De De Arsene Bueno de Joker Que en este momento No pudo aprovechar muy bien Su persona Y Regresa Calientito Ah Me acordé de un meme Al ver esa Esa Ese ataque Por parte de Leder Como aprovechar el El forward throw Para pegarle a ambos Pero muy bien jugado Y cude 200 Aquí por parte de Leder Para Hacer un poco más de daño Y Ahí muy bien El El edgeguard Por parte de Aero Ya buscándole En la quinta orilla Del infierno Para quitarle ese stock Ahí está el throw Por parte de Leder Pero no logra hacerle Casi nada Beto 127 de daño De la primera vida Pero aún así De Ana Eren Que en este momento Tiene Un poco más de 90 Entonces Se compensa un poco La situación Ah ya Ah perdón Estoy casteando Como puedes notar Y Bueno La verdad Debo decir Muy muy buen backer Por parte de Leder Se ve que se está Fue un poco más paciente Ya con el espacio Que le otorga A Town and City Pues ya puede respirar Un poco más tranquilo Uy Ahí la presión al escudo Muy muy importante Por parte de Leder Pero No logra hacerle mucho Ahí de nueva cuenta Sufriendo un edge Eren va al rescate De su compañero Uy Peligrosa la situación Ahí eh Pero muy bien ahí Leder Quitándose A los stores Uy Lamentablemente Ese side B Le dio un poco más De momentum Y lo alejó mucho Del escenario Que roto Bueno no roto Sino que estuvo bastante Uy No No se muere Híjole What Creo que fue El opilo Que le pegó A Beto A Beto A ver así Oh Esto está Bastante Bastante bueno Señores El equipo Porque tiene la ventaja Y el power smash Por parte de Aero No fue suficiente Para llevarse A Leder Uy Ahí muy bien Tratando de pegarle A su compañero Este Aero Para salvarlo No logra Y el mismo side B Con todo el super armor Y toda la malicia Del mundo Se lleva la última Stock Esto es dos contra uno Y Esto es dos uno Favor Leder Y Eren A mi me importa De acuerdo Como estas Gracias